Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y pues bueno, ya le comentaba que a raíz del tuit en el que un usuario afirmó sin pruebas, sin pruebas, que pronto Regina Blandón destaparía episodios de acoso por parte de Eugenio Del Vez. No, de verdad, esto yo no lo puedo creer. La actriz explotó y con todas razones contra la prensa al ser cuestionada sobre el tema, lamentando que muchos medios de comunicación lo dieron por hecho y que incluso se atrevieron a cuestionar a Alessandra Rosaldo frente a su hija Aitana sobre esta situación, cosa que también es por demás lamentable. En contraste, Regina pues prefirió celebrar que Eugenio y todo el elenco de Coda van a competir por el Oscar a la mejor película y se dijo sorprendida por el proyecto del Chavo del Ocho, que está preparando el mexicano de 60 años y del cual ya le hablábamos al inicio del programa. Es Regina Blandón. Se mamaron y ahora sí me vale con todas sus letras. Hoy se habla de esta obra. No voy a hablar con gente que no, o sea, que tergiversó todo lo que pasó, porque dijo supuesto no sé qué. Fueron a preguntarle a Alessandra al aeropuerto con su hija junto y me parece de muy mal gusto y amigos de la prensa, no sé quién estaba ahí, pero eso no se hace. O sea, estuvieron más abajo que un troll, porque el troll dijo nada más falta que Regina salga y yo salí a defender algo. Pero, o sea, agarraron una... estoy muy emputada. Agarraron una palabra, el supuesto acoso que sufrió para agarrar clics. Y si la gente de la prensa que es responsable de pasar información sobre un tema tan importante y que nos atiene y que de lo que todos somos parte, sin seriedad, no se puede. Entonces, de ese tema, eso es todo lo que voy a decir. No, de Kodab está increíble. Y él se merece todo lo que tiene porque es un chido, siempre ha sido un chido con todo mundo, con quien trabaja, con sus amigas, con todo mundo. Entonces, se merece eso y más y lo quiero con todo mi corazón a él y a su familia. Ay, yo también me sorprendí hoy. Dije, oye, ¿qué va a pasar? Entonces, eso está muy chido. Y nada, chicos, vengan a ver. Ay, yo siempre, trabajar con él siempre, siempre, por siempre y para siempre. Bueno, pues ahí está Regina Blandón, con mucha razón, poniéndole puntos a las I. Y es enojada, por supuesto que sí, como no lo va a estar. Y pues invitando a todos los medios a no sumarse a este tipo de situaciones que son por demás lamentables y que pueden poner muchas cosas en riesgo y que además demeritan también la otra parte que sí necesita toda la atención y que, por supuesto, es por demás importante. Así es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Bueno, pues ahí está Regina Blandón.